El cáncer dentro de las terapias regresivas reconstructivas como terapia transpersonal no lo ve como una enfermedad, lo ve como un mecanismo de ayuda al propio organismo para que el propio organismo no entre en una muerte súbita es un tipo de mecanismo por el cual el organismo está buscando a gritos una forma de salvación y de sanación por tanto la TRR cuando llega y toca esos punticos que se necesitan para sanar hace que secundariamente los procesos de cáncer como han sido llamados empiecen a estabilizarse nuevamente a tener incluso una regresión en sus etapas previas de fases de evolución de la enfermedad en muchísimos casos estos pacientes optimizan sus tratamientos en otros casos pueden incluso salvarse El cáncer es enojo, rabia, coraje y resentimientos continuos en el cuerpo El cáncer es aquella frustración, aquella rabia, aquella autoagresión que tenemos contra los otros miembros de esa manera la muestra la forma en como yo me autoagredo e intento aislarme es querer mostrar el cuerpo hacia un lado una orden hacia un lado perteneciéndole a este cuerpo entonces el cáncer es eso una isla dentro de mi cuerpo A pesar de que el cáncer es una enfermedad física es un bloqueo energético que hay ahí es rabia que hemos guardado por mucho tiempo que en algún momento nos va a atacar a nosotros mismos Frente al cáncer la terapia regresiva reconstitutiva creo que tiene el mismo enfoque que tiene con respecto a todas las enfermedades y es que tienen un origen emocional que si tú no descubres ese origen emocional pues simplemente el cáncer va a seguir allí tú puedes arrasar con quimio, con radio, con cirugía la parte física pero a nivel energético y a nivel emocional el cáncer va a seguir allí porque la raíz emocional va a seguir allí el por qué las metástasis pues hay una razón de peso para decir que si tú no sanas pues simplemente se va a manifestar en otra parte con respecto a mi propia experiencia de un linfomano Hopkins de tipo metastásico es una situación donde a través de la TRR se pudo encontrar unas vivencias bastante importantes de la etapa de la infancia y las cuales se pudieron superar y se pudieron ayudar para que dejado ese punto a un lado otras terapias también sirvieran y se optimizaran y en conjunto con estas terapias transpersonales como la TRR pudieran ayudarme y mejorarme completamente hasta el punto que no requerí posteriormente quimioterapias se suspendieron luego de 21 ciclos y los 3 ciclos siguientes se suspendieron ya quimioterapias y en estos momentos puedo considerarme saludable me enseñó tantas cosas una de ellas a valorar la vida el hoy el que tengo que sanar buscar las raíces de por qué mi cuerpo estaba somatizando una enfermedad porque en caso mío había algún origen mi sexualidad estaba cancelada hace muchísimos años ir a reconstruir esa parte a dejar letreros en reparación y cada terapia pues fue un proceso muy sanador en todos los sentidos porque no nada más fue físicamente en todos los sentidos mi vida ha dado un giro muy grande yo creo que el cáncer llegó a mi vida me vino a enseñar aunque en su momento todo fue príncipe pensaron mañana me voy a morir mis hijas son pequeñas y quizás si hubiera pasado me hubiera muerto como bueno el día de hoy puedo decirte que me he perdido vino que tengo paz en mi corazón y y y y y y y